Se llama Cristina, la hemos conocido al principio del informativo, se quedó embarazada y fue diagnosticada de leucemia. Se ha sometido a un tratamiento de quimioterapia e incluso a un trasplante de médula y pese a todo ha llevado a buen término su embarazo. Hoy tiene a su bebé en sus manos, se llama Francisco José. La historia es verdaderamente impresionante. Son lágrimas, pero esta vez de alegría. La vida ha vuelto a sonreír a esta joven pareja después de un largo calvario. A Cristina le diagnosticaron leucemia poco después de quedar embarazada. El riesgo era muy grande para madre e hijo, pero ella tomó una decisión. Una vez tras otra me dijeron que podía correr peligro, que también corría peligro yo y que la primera en curarme era yo y ya después bebé. Y yo decidía que no, que yo quería a mi niño, que yo quería a mi niño. Los médicos nos decían todas las semanas que nos pensáramos los del bebé. Contigo en eso seguimos adelante. Y aquí estamos. A pesar de la quimioterapia, Francisco José nació sin problemas, aunque con poco peso al ser prematuro. Tuve que estar un mes por fuerza con el bebé dentro porque no tenía ocino en la sangre, no tenía plaquetas. Era un peligro lo mismo tenerlo dentro que tenerlo que sacaban. Su experiencia la compartió en Facebook. Su hermana, que fue su donante, le ayudó. Ahora su caso se ha hecho viral. Pues yo por el hospital voy y están, mira Cristina, ahí el bebé y a lo mejor hay personas que ni conozco, por la calle igual. Ahí se ha comentado muchísimo, muchísimo. Y lo más repetido, que Cristina es toda una luchadora.